Hola, bienvenidos a una nueva conversación de país. Aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde la tierra es sagrada, están los cuatro pueblos milenarios ancestrales de esta tierra tan especial que nos ha tocado tener en Colombia, en nuestro territorio, pero que le pertenece a toda la humanidad. Una sentencia de restitución de derechos le obliga al Estado colombiano a tomar medidas para que 1.636 hectáreas sean restituidas al pueblo Cogui. Estamos con el cabildo gobernador Arregocés. Muchas gracias por estar en esta conversación de país. ¿Qué le sugiere a usted esta decisión del juez que ha restituido esta tierra para ustedes? A ver, como les digo, esto es como una historia. La primera vez que, como en caso Sierra, la sentencia saca esta, esta como una solución, ¿no? Como salsas, de pronto, pues le tocó hacer mucho estudio, ¿no? Porque donde se habla de la ley de origen para encontrar renesos, yo creo que lo que hemos visto es un ejemplo para una historia. Esa historia indicaba algo que para ustedes ha sido siempre claro, siempre necesario, y es que la tierra le pertenece a los pueblos indígenas en la sierra. Pero ha sido un proceso de violencia y un proceso de colonización, si se quiere. Esa tierra hoy, de vuelta a los Coguis, ¿para qué les va a servir a ustedes como pueblo sagrado? Pues yo creo que... pueblo indígena sin su territorio no hay nada. Creo que para nosotros es como el territorio, es como, yo lo he dicho, como la casa grande. Está lleno de la diversidad, lleno de los sitios sagrados. Pues ahí es donde gobernamos, donde medicina tradicional, la educación propia, la gobernanza propia, ejercemos eso. Entonces, pues yo creo que simplemente estamos como recuperando el espacio. Y el recuperar el espacio, seguir ejerciendo lo que nos corresponde hacer. La conexión y el peregrinaje que ustedes hacen a los sitios sagrados, siempre pidiendo por la naturaleza, por la madre naturaleza, y en un contexto global, mundial, donde hoy hablamos de un cambio climático, de unas amenazas muy fuertes a la naturaleza, ¿en qué está el pueblo Cogui en ese trabajo espiritual por salvar la naturaleza, la tierra? A ver, yo creo que en esto, el pueblo indígena, de pronto en Colombia, yo creo que era, o sea, me han dicho, era vivencia con esas naturalezas. Y más como pueblo Cogui, yo creo que, por eso mismo el pueblo indígena, a muchos años nunca uno encuentra uno puesto salud clínica en la sierra, si no es vivía con sus sitios sagrados. Entonces, pues, preveniendo de la vida de la naturaleza, de la vida de la naturaleza, preveniendo de la vida del agua, de la montaña, los vegetales, todo lo que rodea. Siempre vivíamos, vivimos, usando, aprovechando, y a la vez preveniendo. Convivimos con ellas. ¿Hay preocupación dentro de ustedes por el futuro del planeta? ¿Por todo esto que amenaza el clima, el cambio, por el aumento de la temperatura, todo el debate que hay alrededor de esto en el mundo entero? Total, total. Todo ha venido haciendo un daño inmenso. Y eso es lo que el pueblo indígena ha venido quejándose, planteándose, es de muchos años. Y seguiremos. Que haya menos daño a las tierras, que haya menos daño a la naturaleza, a los ríos, menos. Pues seguiremos afrontándose. Y claro, totalmente, toda esa vida de la naturaleza que va perdiendo, va muriendo, para mí, yo le he llamado, esa es una víctima que se viene en víctima, se han masacrado día a día en la tierra, la tierra, el otro y el otro. Y eso, claro, va perdiendo la fuerza, la fuerza de la universal. Y eso, claro, cada día va causando el daño día a día. ¿Cuál ha sido la afectación o el nivel de peligro que ha tenido el pueblo Kogi y este territorio por los fenómenos de violencia? ¿Por qué buscaron, por qué buscan los violentos, los armados, la sierra? Pues yo creo que por el espacio, ¿no? Por el espacio. ¿Por el territorio mismo, por la tierra? Sí, sí, por el mismo espacio, porque donde están las montañas grandes, donde se pueden reguardar. Entonces, de eso es lo que ha pasado, ¿sí? Y entonces, simplemente esto va más allá. Va más allá que ha causado por la violencia de las huaquerías, de la tumba discriminadamente, las montañas. Pues de esa causa es lo que último se vuelve, la sociedad no sabe de dónde se nos nace un problema, no lo sabemos. Pero el indígena sí sabe, por el daño del territorio hacerlo, pues a la vez nosotros, como decimos, la madre tierra se nos cobra. Y en un momento empecemos a entrar choques entre los humanos. Ustedes siempre han tenido un protagonismo, de alguna manera como referencia de los líderes. Los presidentes han venido a verse con ustedes, siempre necesitan y quieren tener su acceso a seguranza, su compañía, que les ayuden a guiar y a entender el momento que les ha tocado. ¿Ya tuvieron esa reflexión alrededor de este momento político que estamos viviendo y que para muchos es un verdadero interrogante sobre qué va a pasar en Colombia con Gustavo Petro? A ver, yo nunca había votado, nunca había votado en Colombia. El cambio que cuando Gustavo Petro decía, nosotros ya llevábamos antes, con 50 años hablando de cambio, ya llevábamos antes en Colombia, llevábamos antes el cambio, y el cambio, vimos como algo, una propuesta, algo vimos, este cambio, por eso que yo creo que indígenas que nunca habíamos votado, lo votamos, lo votamos, para escuchar ese cambio, cambios, porque veíamos, se aproxima a la estrategia de los pueblos indígenas, la estrategia, es a la defensa de la diversidad, es reducir a las cosas grandes, reducir. Entonces, pues yo creo que indígenas votó en Colombia bastante, el pueblo Cogui votamos bastante, no votamos por él, sino por la estrategia, es que casi nos concidimos, casi que es, estamos en esas apuestas. Entonces, pues yo creo que, hicimos y ahí está, y creo que, pues, pero como esto es, dos pensamientos que tenemos en Colombia, pues, va a quedar pesadito, pero hay que seguir. Ustedes sí que tienen tiempo y tienen experiencia, perdón, en el tiempo, en ver los procesos a largo plazo, en creer, además, en la fuerza espiritual que permite esos cambios. ¿Hay alguna mirada, algún diagnóstico, alguna reflexión que le suscite hoy, que le traiga a su corazón pensar en Colombia hoy? ¿Colombia está en el camino de sanarse, en el camino de ser mejor? Yo creo que sí, o sea, ya eso no está casi en la discusión, en la mesa, sino está en el territorio. O sea, por ejemplo, esta reunión que lo vamos a hacer, esto, casi que podíamos decir de la sentencia, no. Esto va más allá, no hace citar, esto nos citan a lo espiritual, el territorio, el cerro que está, eso nos cita, sin querer, nos cita. Es una citación que no hace, aunque uno diga de que nosotros dijimos, nosotros vinimos, sí. No, la madre no va a traer para que algo hablemos sobre, algo que ya la sentencia ya dijo. Yo sí creo que sí, pues, el pueblo colombiano, no tanto pensar del gobierno, sino que pensar como Colombia, pensar como del agua, pensar de las nuevas generaciones. La gente hay que reflexionar, o sea, no tanto de, sino que se nos acerca a eso que hablan calentamiento global, hay que decirlo ya más, más concreto. Se han acercado, la sequía, se van a secar los ríos, las lagunas, avalancha va a venir. Por ejemplo, para nosotros, el volcán que está sucediendo, Manizales, para nosotros no es una cosa, para nosotros es una llamada que nos está haciendo, pónganse pila, pónganse pila, únense, acuérdense, lo que nos está haciendo unas llamadas. Entonces, yo creo que sí, si aquí no pensar tanto, sino pensar de la vida, de la diversidad, si se nos mete a todo el mundo, empecemos a analizar, yo creo que buen camino podríamos estar yéndose, porque no hay más otras maneras, o sea, no hay más otras maneras, porque si no pensaríamos en eso, de aquí a uno, ¿cuántos años? Se secaría todos los ríos y todos y todos, ¿y qué? ¿a dónde quedaríamos? Entonces, yo creo que, pues, es un buen camino, hay que seguir caminando, pero sí se requiere más diálogo, o sea, más diálogo no, sino más entendimiento, más comprensión, ¿sí? El mundo parece insistir en las guerras, el mundo parece insistir en las divisiones, hay gente que niega que esté pasando el deterioro del planeta, esas son reflexiones que están, siempre encontrarán un apoyo, pero siempre encontrarán también una resistencia, ¿no? Sí, 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 pero es una tarea, el pueblo colombiano, como un poco a cambiar la actitud, mientras uno no cambiamos la actitud, no cambia nada, y creo que estamos llamados la atención, o como Colombia o mundial, nos llama a la madre naturaleza, reflexione, o sea, y pues de esto, cada día, o sea, tenemos que buscar más allá, buscar la paz, la paz no es simplemente llegar a conversar, no, la paz está en territorio, o sea, la paz con el, con la, con la diversidad, la paz con los ríos, la paz con, o sea, menos, menos, o sea, yo creo que la paz está en territorio, si no hay paz con territorio, no hay paz con el agua, no hay paz con otras minerales, otras y otras, no hay paz, y no hay paz, no hay paz, porque masacrando día a día, victimizándose día a día, pues simplemente a veces no podemos entrar en conflicto, fuéramos nosotros, no, ese conflicto está partiendo con esas, con esa diversidad tan fuerte que apoyamos, desde allí, o sea, nos está mandando este conflicto a choque entre los urbanos, entonces, por eso mismo, para el pueblo indígena, es muy sagrado mover cosas, porque podemos tener conflicto con ellos, entonces, mira, el que no sabe, no sabe el conflicto, simplemente es humano, no, el conflicto es con el agua, la vida del agua, conflicto con las naturalezas, o sea, eso es con eso, entonces, ¿eso qué significa? menos carreteras, menos proyectos, menos y menos, eso es menos, ahí es donde entraríamos la paz, pero si, si más cosas y más cosas, tecnología día a día, más y más y más, más guerra cada día, nunca va a haber paz, mucho que quisiera una persona, o uno, quisiéramos, menos, pero también estamos metidos, haciendo el daño, esas semejantes cosas grandes, ¿sí? Por eso creo que planteamiento, los cuatro pueblos de la sierra es un poco mirando, por ejemplo, el de líneas negras, donde los puertos, donde van a hacer que sean menos, bueno, esa es la que vamos a seguir protestando, pero si no hay, no hay, pues, va a haber día a día más, más conflicto, pero entre nosotros no ponemos el conflicto, pero no sabemos de a dónde es la esencia, y la esencia está en el, la madre del agua, eso es que no pone a pelear, y eso nunca, ninguna esencia va a estudiar eso, pero el indígena sí, sabes, de a dónde es que tenemos que llegar a paz, no entre nosotros, sino con los sitios sagrados, es que tenemos que entrar con la vida de todas las, con ellos, es que tenemos que estar paz, si no tenemos paz con ellos, podemos tener paz aquí entre nosotros, nada nos sirve, entonces, la paz no está entre nosotros, la paz está con la montaña, menos daño le hacemos, día vamos, vamos a encontrar paz, estoy muy difícil, muy difícil entender, entender otra, otra, otra visión. Enseñanos cómo, cómo ejercer un gobierno realmente justo y transparente para todos. Bueno, eso es un costumbre, cada uno es un costumbre de la vida, un costumbre difícil de comprendernos, es un costumbre, sea un costumbre de la vida del otro, muy difícil, o sea, mire, un poco como costumbre nuestro, no está elección bajo de uno de ley, sino bajo elecciones, está en leyes espirituales, o sea, la gobernanza no es de que me nombre el mambo el otro, no, la gobernanza está a los cerros, ellos son los que me nombran, me ejercen, y saber conocimiento de esos, mire, son muy diferentes, ni no votamos para elegir un cabildo, sino apunte de consulta al mamos, totalmente el mundo de afuera que hay que votarlo para, entonces, mire, son muy distintos, muy distinto la gobernanza, entonces, pero ahí estamos, ahí estamos acompañándonos. Sí, para acompañarnos y para enseñarnos, muchas gracias, David Indígena, regostas por esta conversación de país en este lugar tan lindo, en Tugueca, pues a pocos, pocas horas será, de la llegada de esta reunión, en la que usted dice, nos están llamando, para un diálogo alrededor de una restitución de derechos, que un juez de la república, pues en una sentencia, en una firma, ha reconocido lo que para ellos ha sido claro por milenios, muchas gracias, esto es una conversación de país, continúen ustedes con más en Noticias Caracol. Bueno, bueno. Muchas gracias. Bueno.